¿Qué es el sector agropecuario? Nosotros, el sector agropecuario, tenemos la gran satisfacción de que estamos viviendo la gran revolución del campo dominicano. ¿Qué es el sector agropecuario? Nosotros promediamos en los primeros cuatro años de su gestión de gobierno 15 mil millones de pesos promedio anual, lo que significó 60 mil millones de pesos. Ahora, al cumplirse el segundo año, nosotros hemos logrado otorgar préstamos por 20 mil millones de pesos. Nosotros tenemos la satisfacción de ser uno de los pocos países que ha venido aportando y sigue aportando el 85% de la demanda de alimentos de la población. Anteriormente, los préstamos oscilaban en la tasa entera entre el 18 y el 24%. Ahora, para la producción de alimentos, lo estamos otorgando al 8%. Eso significa una mejoría sustancial para los productores. Por esas razones, productores de arroz, de plátano, de leche, de cerdo, de pollo, en el campo en sentido general. Hay una sola voz que dice, Danilo Medina es el presidente redentor del campo dominicano.